bienvenidos de nuevo al canal semana 7 post temporada y otra vez nos hemos liado esta vez la legua de las fiestas populares de chinchón acabo de recoger el dorsal y ahora voy a frotar un rato a calentar y coincidido viene emilio un compañero del club así que vamos acompañados a ver qué tal sale es una distancia rara una legua 5.520 metros así que un poco más de un 5 acá y nada es disfrutar porque luego después hay piscina y cóctel así que a pasarlo bien pues chinchón es un pueblo en la provincia de madrid a unos 50 minutos hacia el sur oeste salida por la nacional tres dirección valentía y aprovechando las fiestas patronales las fiestas del pueblo pues han organizado varias actividades y una de ellas es una carrera popular en la del legua pero no es lo único ahora estoy en la plaza mayor que es una plaza sin atesora y aquí hay corrida de los en la propia plaza mayor del pueblo lo vemos está todo todo preparado para estos días pues hacen varias varias corridas pero aquí normalmente pues es una plaza donde hay muchos restaurantes muy agradable para venir a comer hay soportales con el color verde no sé de qué se lo es pero ya tiene tiempo y es precioso es muy famoso en madrid por es un lugar agradable a pasar el día a venir a comer y hoy estamos aquí para disfrutar y ver qué tal se da la lengua así que vamos a volver a la línea de salida y a juntarnos con emilio a ver qué tal se va vamos a ver qué tal se va Llega de Chinchón 2023, ¡vamos! ¡Qué tierra de calle! A mitad de la carrera, más o menos. ¿Sacedro? Allí se ve Chinchón. Ahora acabamos de aceptar el río, vuelta al pueblo. ¡Vamos! Una cuestita. ¡Vamos! 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 carrera el otro día. Lo pasé súper bien con Emilio y su familia y fue muy guay lo de acabar con un cóctel y un chapuzón en la piscina. Refrescante. Y esta semanita, una semana buena, empecé con 18 kilómetros el lunes, 19 kilómetros el martes, el miércoles quise hacer 21 y a los dos y pico corte no tenía piernas y luego hice un desplanamiento y de vuelta a la OFI y el jueves carrera, ya sabéis. Y nada, viernes y sábado fue soltar piernas. Así que hoy espero que estén recuperadas para una salida larga. Os contaré en un ratito, a ver qué tal. Está amaneciendo, acercándome al kilómetro diez. Tengo de pasar del nueve y medio y creo que voy a hacer los diez primeros en algo menos de cuarenta y seis minutos. Cuarenta y siete, perdón. A cuatro cuarenta y uno por kilómetro y medio. Así que, muy bien. Una hora, buenas sensaciones. Me he tomado el primer gel y la hidratación, ahora que sale el sol, muy importante. Así que, vamos a seguir. Bueno, pues, 20 kilómetros, dio una hora y 26 minutos, así que, muy bien. He hecho incluso cinco minutos, perdón, cinco kilómetros a ritmo de maratón, ritmo objetivo, sobre cuatro minutos por kilómetro de media. En esos 20 kilómetros. Y los otros 15, pues, más suaves. Pero, se nota que llevo tiempo sin hacer una tirada larga. Para mí, tirada larga son de 26 kilómetros hacia arriba. Por eso, por eso el objetivo hoy son hacer 27. A ver si aguanto. Quedarán algo menos de 35 minutos. Pero eso, acercarse ya dos horas corriendo, pues, se hace duro, se hace pesado. Pero, bueno, es lo que hay que hacer. Es el entreno que para mí marca la diferencia de cara a preparar un maratón. El resto es ir cogiendo volumen aeróbico semanalmente. Y la semana, la tirada larga de la semana es el entreno que hoy. Así que, cerramos una semana 7 súper completa. Primera tirada larga. Una carrera de 5 y medio. Y haré... Bueno, ya he pasado los 100 kilómetros porque empecé con 82 y llevo 20. Así que, hasta los 27, pues, eso, nos llevamos por encima del objetivo de 100 kilómetros a la semana. Así que, muy, muy buenas sensaciones. Volumen cumplido. Primera tirada larga. Y una carrera. ¿Qué más se puede pedir para empezar las vacaciones? A ver las próximas 3 semanas. Modo vacaciones 100%. A ver si cumplimos objetivos. Pero si no, por lo menos, disfrutar. Que lo duro empieza en septiembre. Nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Y como siempre, suscribíos al canal si no lo habéis hecho. Compartir y comentar si tenéis alguna duda o comentario. Hasta la próxima.